bueno gente bienvenidos a un nuevo videito de animal cruz en lo que te vamos a estar buscando al vecino string cheese string cliz string fresh que más que nada esto va a ser un directo resubido que es lo que estamos jugando aquí en twitch así que si quieren vernos ojalá puedan acompañarnos y les voy a dejar el directo resubido y a través de una página pude conseguir a poco poco loca la tenemos aquí sí que sí señor por fin uno menos en la lista estaba recién caminando por aquí se me perdió pero bueno eso nos vemos en el directo recuerden todos los días en twitch me pueden seguir aquí aquí está poco magnífico 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 y eso ahí veamos que podemos conseguir a string cheese string cheese nos vemos adiós chau chau les dejo con el directo y aquí deberíamos estar sí que sí señor vamos a ver la primera búsqueda vamos a usar yo creo que vamos a ver los 40 tickets debería vaciar o no pero debería guardar todas estas cosas para tener espacio yo la única vez que fui al baño en una prueba es porque literalmente en una prueba se me cayó el lente contacto terrible brígido así cayó así y yo dije que hueá lo recogí y le dije a la profe profe puede ir al baño me quedó mirando y me pareció como no puede y le dije bro se me cayó el lente y le mostré el lente contacto en la mano hueá y eso fue mi historia ya llegó primera isla primer objetivo primero animalito veamos que nos sale oyeo en el hipopótamo emo segunda isla está don king kong? no no creo que no hoy la con che tu madre ungapagunga tu cash al day 최 futurito muchas gracias tu y 29 por suscribirse por tres meses Muchas gracias compañerito Ahí chicos mandenle corazoncitos al tweet Muchas gracias JoeWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiiWiWiWiWiWiiWiWiWiWiWiWiWiWiiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiWuWiiWiWiWiWiWiWiWiiWiWiWiWiWiWiWiWiW wauw Lo siento pero no, lo siento Lo siento pero esa guaje no La quinto intento Será Este me salió la otra vez o no Creo que en el video El primero me salió un igual No, 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 lo siento, no estáis en mi lista Tendría a los tres pulpitos Pero no estáis, lo voy a emitir No, conche tu madre Corre mierda, corre, corre, corre De la vuelta, de la vuelta Corre por favor, no traje medicina No, 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 corre, llega la entrada Conche tu madre, no, cagué, cagué, cagué No, estoy muerto Me corre Ya, búsqueda número, ¿en cuál estamos? Ocho Ocho, vamos en el Ocho Oye, lo he caído a Claudio Hola, buena fea No, corre conche tu madre No, no, ya no quiero más No puede ser, corre Chao, hola Nos vamos, nos vamos de viaje Chao, me quiero ir a casa Un pájaro de nuevo Me estáis hueleando Otra gallina Qué mierda O qué mierda Ya, cabrón Y la número Número 10 Vamos a ir a mí o me 10 Vamos a ver Oh 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 Me estás hueleando Me estás hueleando Y eje número 11 Síguese señor Vamos a ir Vamos Rodri Dame suerte Hay una Supuestamente Hay un método En que tú Le haces al pájaro Así como que Eh El tipo se reguriza El que está ahí al principio Y te da una mejor isla Supuestamente Pero No sé Yo no le creo Pero a la siguiente Lo voy a intentar Ya Qué mierda Con la avispa Pero Qué está pasando En serio Oh Qué mierda Con los pájaros Bueno La gallina Estoy lleno Ay no No Número 13 No 13 Tranquilito Porque me está dando miedo La mala suerte Que estaba No teniendo Amor Bueno Bueno el ador No puede escribir Pero este es uno De los vecinos Favoritos Del ador Weón Eh ¿Cómo se llamaba? El hermoso El precioso El Pussy destroyer El Patísimo Oh Mira Esa cara De sensualidad Que se gasta Hermoso El Patísimo Esa cara De todo Un Sexy Model La verdad Tiene una cara De pato Vensual Ese Salto Bronceado Y guapo Van a patriz Isla Número 14 Cato La pepa Pico No es que no No para Que miedo Los ojos Hoy día Mía Son como los ojos Son como los ojos Al infierno Sácalame la mascarilla De aloe Ya Ah mira Tenemos Isla Bambú Ah pero ya Sago un poco De bambú Que estoy Oh Oh my Oh no Lo siento si hay gente que tenga vecinos que yo los trato mal Pero gusto son gusto eh Pero hay vecinos que de verdad no me gustaría ni verlos No es feo 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 De vuelta Yo me acuerdo Que cuando era chico Para sacármelo la espinilla Cuando era chico estoy hablando hace años porque Ahora una vez a las 500 me sale la espinilla Casi nunca Ocupaba pasta de dientes Ocupaba pasta de dientes En mis tiempos yo ocupaba pasta de dientes En esos tiempos nací al Colgate No sé si existía el Colgate Te puedo saltar Mía Por favor Que bueno Ya Número ¿Cuánto llevamos? Número 16 Vamos a ver el número 16 Vamos Algo De a poquito De a poquito Vamos a ver Vamos a ver Oh no No Oh no Parece Parece A Robin Ya va A ver ¿Cómo te llamas? Amigo Pero hombre Simón Uy Misileño Soy Simón No esperaba Ser un amigo por aquí Me encanta este lugar Simpa Un palú Un palú Joder No Cuidado Peo Conche tu madre Que me asusté Aquí llegó tu guiterón W1TT3R ha canjeado esta carta Aquí llegó tu guiterón Y ¿Qué? La otra pregunta ¿Cuál es? Algo que no volveré a hacer Eh Voy a ir fornite A ver Está bonita Esta Rocío Amigo Lo siento Eres bonita Pero no Javier Un 20 Piensa que debes ir a por esa miel Encuentro otra abeja Y me piquen ya Amdogo 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 ¿Quién es otro TV viewer? ¿Qué hiciste? ¿Cómo puede ganar un FIVA contra un Shire y salió en el Gaseyo y un local? Bueno, el Wither sacó una tonel... ¡Oh, mira el...! El... El pájaro robó del... ¿Cómo te llamas? ¡Rafaga! El dios de las cumbieras ¡Vamos, vamos, a ver, a ver! ¡21, el número de la suerte! ¿Y no llegué? ¡Oh, my God! ¡Número 22, vamos! ¡No! 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 ¡Por Dios! ¡No! ¡No! ¡Feado! Ante Twist y Black Cat Vamos a ver quién gana Porque el que tiene más porcentaje de vida Es Black Cat Parece que cae en suministro para Oh my god Oh my god Va a morir el Twist No, Twist ya meté Se va a curar Oh, se curó doble Oh, mira la estrategia Así tiene que ser Viste, ir a buscar y la estrategia por the win Esta sí Naruto Sakura-chan Konichiwa ¡El rayo! Ojo que dijo que los mejores vices Vienen de esa isla Ese hombre nunca estuvo más lejano De la realidad Llevo una hora buscando No, no Una hora veinte Más o menos Una hora veinte Más o menos llevo buscando No, una hora diez Y hasta ahora Vamos perdiendo Uy, salió un mejor tipo Volando Es la número ¿Cuál? ¿Veinticuatro o veinticuatro? Es la número Veinticuatro Vamos a ver Ahora sí Pero es que está bonito O sea, no está feo Y ahora que me... Ah, no, está feo Está feo Está feo Feado Feo, feo Feo Que me salga pronto, por favor Alguno 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 Ojo No sé, ¿Había el día de los cocodrilos O ¿Había el día de las gallinas? Definitivamente Estamos en ese día De la vida Espero parar Mucho 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 They're Human